¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu separación y tu hipocresía al pango lo has echado ¡Suscríbete al canal! Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa ¡Suscríbete al canal! Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí le va un saludo Para la mamá güera Y al gran amigo Que ya está en el cielo Ahí le va padrino Lo han querido involucrar Él siempre se ha defendido Usando su inteligencia Siempre limpia su camino Con sus cuadracachas de oro Nadie se queda sentido Alegre y enamorado Siempre lo vamos a ver Trabajando bien los ranchos Tiene gente por doquier Que cuidan bien sus caballos Y su ganado también Hoy les da la despedida Este homenaje les traje Un corrido que yo canto Para este gran personaje Que sepa si hay una voz Le dicen el compapache Yo he nacido bajo el techo De un palenque Mientras mi padre Jugaba un compromiso Me cubrió ese montón azul bendito Que la Virgen de San Juan Que la Virgen de San Juan Entregué a todos sus hijos Yo he vivido mi vida Yo he vivido mi vida en los valentes Entre ferias y gallos de pelea Entre ferias y gallos de pelea Soy por eso Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina Con lo macho Con lo macho le pido yo a la gente Que si muero en un palenque Del favor Se me sepulte en una esquina Tinta roja Que corre por mis venas Y se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También es que se escribía Con plumas de un gallo fino En amores y en gallos Lo he perdido Y también me gusta la broma Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto les sucede Cuídense Porque el último arrebata No es un corrido cualquiera Es un reto bien lanzado Suerte nombre de Chihuahua Y un gabachú americano Todos eran ganaderos Y de muy buena madera Pero nunca se entendieron Los dividía la frontera La exposición ganadera Celebrada en Ciudad Juárez Ahí lanzaron su reto A presentarse mentales Se premió siempre a Chihuahua Pero llevaron su reto bien Pero llevaron desgracia Porque pa' colmo de males Querían la misma muchacho Le dijo Le dijo Franca Rosendo Te llevo hasta el primer premio Pero si quieres a Nancy Yo te despacho al infierno Por mujeres no te leo Pero te juego mi vida Si tú le sacas al parche Dejemos que ella decida Ya con la sangre caliente Era imposible arreglarse Se salieron a las quintas Donde tenían que matarse Fue diferencia de raza Con retos de hombres cabales Ahí te darán dos vidas Por defender sus ideales De cara pensativa Pero retando a la fría vida Va muy temprano Para luchar por el pan de tía Ve con indiferencia Las infrudencias de mucha gente Pero en su mente Tiene presente solo a su familia ¿A qué pobre Juan? Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantina se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto ¡Ea! ¡Eso! Al regresar a casa Vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa Que ya lo espera Vuelve a caer cansado Agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche sabe los sueños De ese cualquiera ¡A qué pobre Juan! Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantina se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto ¡A qué pobre Juan! Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantina se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo Aunque su espíritu está casi muerto El pobre Juan El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto ¡A qué pobre Juan! Sus sueños locos ¿A dónde irán? ¿En qué cantina se quedarán? Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto ¡A qué pobre Juan! ¡A qué pobre Juan! ¡A qué pobre Juan! Hace un favor sin mirar a quién Hay muchas historias de amores, bonitas historias de amor. Mi amor es que el nicho canciones, canciones que a veces nos hacen llorar. Quisiera que lo que yo siento fuera bonito también. Que siempre tú a mí me quisieras, que nunca te fueras de mí otra vez. Que es solo un sueño de amor, un sueño difícil de realizar mi sueño. Porque tú tienes a quien querer y yo te quiero. Y esa es la historia de mi amor que es verdadero. Quisiera que lo que yo siento fuera bonito también. Que siempre tú a mí me quisieras, que nunca te fueras de mí otra vez. Que es solo un sueño de amor, un sueño difícil de realizar mi sueño. Porque tú tienes a quien querer y yo te quiero. Y esa es la historia de mi amor que es verdadero. Que siempre tú a mí. Margarita, Margarita, no te subas tan arriba Que las hojas en el árbol cobran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Ay, qué bonitos ojos tienes, tu cerro de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente a vente Te voy a comprar chinelo Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca Al estilo Tlacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Me voy lejos pa' nunca recordarme De ese amor que lloró tan profundo Era el único amor en el mundo Que siempre ha adorado con loca pasión Sin que has sido la que yo quiero tanto No me pongas tan grande castigo Ya no seas tan grata conmigo Apiádate un poco de mi corazón Que no seas tan grata, chiquita Te voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos, mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De ese amor y que al marcharme yo pierdo No olvides recuerdos que no olvidaré Ya llevo tres días llorando y tomando Orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte Que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes Te me ando muriendo ¿Por qué eres así? Olvida las lágrimas tuyas y mías Y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido Y saber aguantar Y en cambio contigo Y en cambio contigo Soy solo un cobarde que sabe llorar Tú orgullosa y bonita Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo tan celoso y rebelde Yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido Y saber aguantar Y en cambio contigo Soy solo un cobarde que sabe llorar Y en cambio contigo Soy solo un cobarde que sabe llorar Tengo miedo de perderte Siento el frío de la muerte Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de las noches que he pasado Sin tus besos, sin saber a dónde ir Me enseñaste a ver el mundo En la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que ha quedado al alejarte Con mi amor te seguiré Mamacita chiquitita El sendero hacia tu casa Perdería su alegría Al no vernos caminar Y muy triste le decía Se me fue la novia mía Acompáñame a llorar Me enseñaste a ver el mundo En la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que ha quedado al alejarte Con mi amor te seguiré Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar Lo que ha quedado al alejarte Con mi amor te seguiré 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 Si el amor se va El vacío inmenso Quede en nuestra vida Cuanta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías Al querer soñar Cuando ya no está Falta en los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos De felicidad Si el amor se va 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 En los sentimientos Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpitar Y en su palpitar Que si el amor se va Que si estás conmigo Que si estás conmigo El amor está Si el amor se va Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpitar Y en su palpitar Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad El amor me da Pésame amor mío Que si estás conmigo El amor está Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpitar Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor me da Pésame amor mío Que si estás conmigo Que el amor está Pésame amor mío Pésame amor mío Pésame amor mío Pésame amor mío LICELENSE Actual Pésame amor mío Que si estás conmigo ¿Señor? Pésame amor mío Dile Tres Tres Sell Tres Me dices que ya ha llegado el final Te has dejado de amarme y no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora dejo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Que llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora dejo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Que llevas mi vida Amor si te vas Que llevas mi vida Amor si te vas 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 Yo, estoy luchando contra mí, en esta esquina está mi amor, y en esta otra mi dolor. Tú, eres la causa de este encuentro, porque te hallas en el centro, de este conflicto sin razón. Por un lado, las caricias que me brindas, y tus besos enloquecen a mi pobre corazón. Y por otro, tus arranques, tus locuras, me torturan y me llevan a la desesperación. Yo contra mí, yo contra mí, es una pena que por ti, esté yo mismo contra mí. Pero al final, de todos modos perderé, pues si me quedo sufriré, y si te dejo moriré. Cuánto amor siento por ti, chiquita, el más, el más inmenso amor por ti. Te quiero muy cariño. Por un lado, las caricias que me brindas, y tus besos enloquecen a mi pobre corazón. Y por otro, tus arranques, tus locuras, me torturan y me llevan a la desesperación. Yo contra mí, yo contra mí, es una pena que por ti, esté yo mismo contra mí. Pero al final, de todos modos perderé, pues si me quedo sufriré, y si te dejo moriré. Pues si me quedo sufriré, y si te dejo moriré.